Hola, hola, hola mis amigos, aquí con ustedes la señora Sonia Arrué de Innovaciones Arrué TV Como se encuentran el día de ahora, espero que se encuentren gozando de una hermosa tarde Aquí con mi cabello que siempre hace tanto viento, siempre me lo corto, pero ahora mi Padre Celestial, mi Espíritu Santo, no ha permitido que me lo quite Como han estado, espero que bien, que les traigo ahora, les traigo una, que deliciosa sopa, bueno para comerla, para compartirla Porque sopita magia, no lleva ingredientes, no lleva nada, pero simple y sencillamente quiero compartirlo con ustedes Porque todavía no se me ha hecho posible cocinar Aquí vamos, me metí algo en el ojo Estamos lavando Roja, que roja, mira aquí amigos, es como que me he pintado Me he metido algo en los ojos Porque me lo rojo Y mando saludos a todos mis amigas y amigos del canal Innovaciones Arrué TV Espero de que no se les olvide mandarme el like, ajá, y de suscribirse Y también quiero invitar a todo aquel que va suscribiendo, que va comentando y no se suscribe Los invito a suscribirse, nada le cuesta ahí por tocar la palabra de suscribirse Ajá, y yo también me voy a suscribir, así es el asunto Y nada, aquí estoy lavando, miren, no es mentira Miren, aquí traje mi ropa Sí, aquí está yendo, aquí ya le comí mis mangos como siempre yo Pues no les grabé porque les grabé ayer Ajá, aquí está la lista para la dos Aquí está Acabo de comer el tomate caro porque es importante comer, como les digo, para la salud Ajá, y me acabo de comer Aquí está la salita Un gran mangos No les lo grabé porque veis que ya está grabado ahí Ajá Vamos a poner un ladito Y pues nada, aquí Eh... Compartiendo con ustedes Aquí está mi comidita que me acabé de traer mi hija La sopita además que le pedí yo Ajá Este, ¿cómo se llama? ¿Qué por qué no compro? Dicen ahí los angelitos Tengo dinerito gracias a mi Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso Solo de que en la lavandería pues se tarda, ¿verdad? Una hora o dos Y acostumbro solamente Solamente comer, tomar café con pan Ajá Y pues esta hora no almorzado Ya son las tres, dos, tres parece Y no almorzados, ajá Y pues mi hija me llama Y ya le digo yo Que se le puede hacer una soplita mal Y ella dice con gusto, mami Ajá Acordándome de ello Quiero decirles a las compañeras de ella ¿Verdad? del trabajo De que no ando en la calle homeless como dicen No, les explico Y si ven mi video Le recomiendo que si quiera le pongan el dedito arriba Ajá No importa que sean compañeros de ella Ajá O ella sea su jefa de ustedes Pero... no, no ando en la calle Bendito el Mare mi Señor Y si, si es la que le interese saber donde vivo Que me pregunte O que comente allí ¿Verdad? Que comente allí Yo le voy a hacer saber a mi hija Ella... no lo sabe De que... Bueno, Dios me hace sentir Ajá, ella no lo sabe Pero yo le voy a hacer saber a ella De que la que le sea interesada De decir... Eh... Que si ando yo joven en la calle o no Déjenme decirles Que ya le explique Que estoy procesada por Dios Soy evangélica Y ustedes lo saben Cristiana Ajá Entonces, y nada Mi vida privada Si no van a colaborar Pues no anden preguntando Lo que no les interesa ¿Verdad? Ajá Así que si están suscritas Gracias Pero no hay que ver los videos Solo por platicar O preguntarle a la otra niña Por mi vida privada Si no van a colaborar No pregunten Sean sensatas Por eso están trabajando Ajá Hay que usar la inteligencia La vida privada De los demás No les interesa Si no van a ayudar ¿Verdad? Bueno, que me la guarde Me la bendiga Eso va para las que trabajan Con mi hija En el nombre del Señor Todo espíritu maligno Sea destruido Sacado de su cuerpo Y desintegrado Los espíritus de Satanás Porque esa no es obra humana Ajá Saber de la vida privada Solo por saber Ajá Si ustedes piensan Y yo les he dicho Que ando en la calle Dios y yo sabemos por qué Ella tiene su posición Hermana y gracias a mi Señor Viene donde vivir Yo he estado viviendo allí Yo estoy allí si quiero Pero Dios no es la voluntad de Dios Eso es todo Así que el que quiera saber Que le pregunte a Dios Que es el Inque Y se le pregunte a Dios Dios, por qué la fulana anda en la calle Dice que anda en la calle grabando ¿Me creen a mi? Entonces Inquense Doblen rodillas a la parte de su cama Que pregúntenle a Dios Por qué la hermana Sonia Dice que anda en la calle Señor Quiero ayudarle ¿Verdad? Porque ven los videos No comentan Ni nada No lo están por curtir El Señor Recuerde Satanás Y Para las que les interese Voy a compartir mi sopita Que ella me la hizo con mucho amor Decente Pobre Pero me la hizo con mucho cariño Así que la vamos a compartir Con todos Cada uno de ustedes Que rica ¿Verdad? 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 Tengo dos lavadoras lavando Miren El de la El de la listo con mucho amor El de la listo con mucho amor Está moviendo en la lavadora Está moviendo en la lavadora ¿Verdad? 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 Veamos como vale ¿Verdad? ¿No? Está dicho bien. Bien, ¿me sobró? Lo hago más atrás, lo hago bien. Nada. Es solamente para que vean, puede ser que yo también lo voy a poner. Y mostrarles, pues, de que para la amiga que si ustedes vieron el video de ayer, la amiguita, que le llamamos amiguita, que se me olvida el nombre, que le pregunta a la amiguita, pues, gracias al Señor, ella está bien, amiga, y está bien, cariño, parece que se llama la niña que se escribió en él. Ajá, y que mi hija está bien, gracias al Señor, ella me hizo este pancito doradito. Y le mando saludos también a mi hijo, un besito, con todo mi amor, con todo mi cariño. Besos y abrazos hasta California. ¡Mira, qué bonito! ¡Mira, qué bonito! ¡Mira, qué bonito! con la burpa ¿Esto es el sofá? ¿Esto es el sofá Maggi? ¿Perdón? ¿Y ahora voy a cocarte? ¿Esto es el sofá Maggi llevando pasta? ¿Apio? Pero más bien Si querida por reproducir el sofá Memoraban Esto de amor ¿Esto es el sofá Maggi? ¿Esto es? C mientras te atas Gracias, hermanas, que Dios te guarde y Dios te bendiga por los comentarios y por todas las bendiciones que me has mandado. Eso es el que te explicará, que te multiplicará que ese padre, que tu padre, que te multiplicará. Y así, el guarde, que Dios lo bendiga, ya lo está bendiciendo, ya lo está bendiciendo, dice, con la salvación de su alma y toda su descendencia. Tenemos que dar un pernán, y el capito. Yo voy a mocarla también, ¿sabes? Vamos a ver, vamos a enfocar mi sopita, le invito a hacer una, ahí mi hija me la hizo en el nombre del señor, aquí vemos que le puso, yo le dije que pusiera ver el agua primero, es fácil, solo levantarse del sillóncito y hacerla, una sopa magia, una sopa de sobre, miren, con sopapita, lleva apio, salori, lleva, le voy a decir en inglés por lo que, y lleva pasta, miren, chiconchita le puso, bueno, la sopa es de chiconchita, y pan para los nutrientes de margarina, para mírenme, y me la dan de comer a los niños, y esa comida se puede comprar varios paquetes, y tenerlos allí almacenaditos, y hoy también le recomiendo la comida de lata, hay un día de esto le voy a hacer una receta de, por ahí algo, sorpresa, bueno mis amigos, vamos a tomar, vamos a tener que empinar los estos, porque miren la cucharita que tengo, cucharita para ustedes, todo acá que está enfermito, que se siente enfermito, en el nombre del señor, es pura mentira del enemigo, créanme lo a mí, dice Dios, y los muertos que están apareciendo, se va a ir el que no cree en Dios, dice Dios, ajá, el fin del mundo está, y si quieren creerlo, que me crean, dice si no, pues que no me crean, ajá, el fin del mundo está, dice Dios, y hay que orarle nada más, pedirle perdón por nuestros pecados, de la mañana en la tarde, antes de acostar, ajá, y vamos a tomarle la cepita, porque, como no me cortaron que veis, no se me detiene acá, ajá, ya voy a sacar también la ropa que estoy sacando, miren, ya está, ya paró, tengo que doblar, uy, tengo que doblar, esta, este es el detalle, miren, va a quedar verdad, si hombre, miren, lo voy a tomar la cepita y voy a doblar, voy a ver si, miren mi falda de ira Liles, ajá, 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 sí, jajá, ajá, Aprender a tomar nuestra sopita Y En el nombre del Señor Nuestro Cristo Me despido Que me lo guarde y me lo bendiga Y hasta el próximo video Bye bye